Hola, buenos días. Como saben, estoy de asesor voluntario con la delegación Miguel Hidalgo y le estoy ayudando a la jefa delegacional en este cierre de año a revisar algunos procedimientos de obra. Les voy a platicar de uno muy interesante, de cómo se tiene que evitar que salgan los baches. No es tapar los baches, sino evitar que salgan. Bien, estoy aquí arriba de un camión. Este camión tiene esta arena y se mezcla con una emulsión que se llama slurry y con eso se va sellando la calle. Ahorita les voy a explicar un poquito más abajo, pero para que vean qué ocurre. Miren, esta calle ya tiene el slurry, ahí se alcanza a ver ya la calle completamente sellada y esta calle no tiene el slurry, está por sellarse. Me voy a bajar para que vean un poco cómo es el procedimiento y entiendan de qué se trata estos trabajos que no se acostumbran a hacer en México. Por lo general en México tenemos una cultura meramente correctiva, no hay esta cultura de mantenimiento preventivo. Entonces este camión tiene en este compartimiento la arena y en este otro tiene la emulsión asfáltica. Esas dos se mezclan y se le pone una especie de sello al pavimento que evita que salgan posteriormente los baches. Miren, aquí se ve la transición. Aquí está el asfalto donde se alcanzan a ver las piedritas que ya es un asfalto viejo, este asfalto debe tener unos 40, 50 años y aquí está el asfalto, ahí se ve la transición ya con el slurry. Entonces lo que hace esta emulsión junto con la arena es sellar este tipo de grietas. Este tipo de grietas, me voy a poner aquí lejos de la sombra. Ahí se cansa de la grieta. Es una grieta en donde en algún momento se suele un corte. Ahí se ve la grieta, cómo corre. Y esta grieta si no se sella, cuando llegue la época de lluvia, cuando llegue la época de lluvias va a empezar a degradar las arenillas o las gravillas y se va a empezar a hacer un bache ahí. Y estos cortes ocurren porque a lo largo del tiempo la gente va metiendo instalaciones. Ahí se ve que hay una instalación de telecomunicaciones. Ahí se ve después una reparación seguramente de una fuga de agua. Ahí se ve otra instalación que va a este registro de cablevisión. Después de cablevisión sale para allá. Entonces todo el mundo empieza a manipular la carpeta asfáltica y empieza a ver una serie de huequitos como estos. Aquí se ven los huequitos en donde entra el agua y con el paso de los coches y el peso se va degradando la carpeta y se van haciendo los baches. Aquí digamos que tenemos un bache feto. Aquí ya se... esto es casi del tamaño de mi mano. Es un triangulito que si aquí se hace un charquito, el paso de los coches va a ir arrancando, desgranando poco a poco la grava del asfalto y se va a empezar a hacer un bache más grande. Entonces lo que está haciendo la delegación Miguel Hidalgo que es único en la Ciudad de México y yo diría en el país, es anticiparse a los baches. Es decir, darle por primera vez en la vida mantenimiento preventivo a las calles secundarias de la delegación para que los baches no salgan. En lugar de ir tapando los baches, se va evitando que los baches vayan saliendo con esa estrategia. Ahí se ve. Esto evidentemente, lo ideal sería repavimentar toda la delegación, pero no hay dinero, hay una limitante de recursos. Entonces ante la limitante de recursos se toma la decisión siguiente, más inteligente, que es un tema de poner esta capa de sello sobre la carpeta asfáltica. Ya vamos a arrancar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo funciona la máquina para que vean cómo se aplica este riego de sello o este slurring. Vamos a verlo acá. Ahí va la máquina vaciando la arena, junto con la emulsión. Y después viene este muchacho sellando la transición o repartiendo la transición para que no quede mal. Y ahí va, fíjense cómo se va vaciando la emulsión asfáltica junto con la arena. Y este líquido termina sellando completamente todas estas pequeñas grietas que les comento, todas estas cosas que van quedando. Y ahí se ve cómo queda esta capita que se debe de aplicar. Esto puede ayudar a que no salgan baches en los siguientes 10 años. Eso es importante comentarlo. Desde luego es costoso, pero es más barato que una repavimentada y se actúa de forma preventiva. Esto es lo que se va a estar haciendo en muchas de las calles de la propia ciudad. Aquí van a hacer esta esquinita. Van a repartir un poco de mezcla. La esquina, miren cómo se va. Se va repartiendo. Y adelante, lo que van haciendo las cuadrillas es quitar... Aquí falta este pastito. Todas estas cosas vegetales. Mira, aquí falta un poco de pasto. Todo el pastito que va saliendo en las grietas se tiene que quitar previamente. Miren, aquí ya estaba lleno de pasto. Aquí ya se ve que la cuadrilla pasó y quitó todos estos pastos que van saliendo del pavimento para que en esos huecos se pueda meter esta mezcla de emulsión. Y ahí viene otro camión ahí adelante. Hay tres contratos en la delegación Miguel Hidalgo ahorita trabajando. Además es la época. En la época de seca se tiene que hacer antes de que empiece la época de lluvias hacer este sello. Y bueno, si todos los municipios hicieran lo propio, podríamos tener en México calles sin baches. Requiere, desde luego, planeación, planeación en términos de ingeniería, pero también requiere planeación financiera. Que el dinero se gaste en cosas útiles, no se gaste en tonterías y se empiece a aplicar el dinero para las cosas que se necesitan, no en estupideces populistas. ¿No? Bueno, aquí vienen ya los muchachos con la propia máquina de slurry. Así se va repartiendo por toda la calle y pues con esta máquina se puede avanzar muchísimo. Miren, aquí viene un hueco y ahí ya queda cubierto. En el slurry se le vuela una pasada y ya queda de alguna suerte sellado el asfalto. Bueno, previamente se hizo un contrato de bacheo en todas estas calles. Un contrato de bacheo, por eso se ven estos como cuadros. Aquí se alcanza a apreciar como hay distintos tonos. De este lado hay un tono, aquí hay uno más claro y acá hay uno más oscuro. Y el asunto es que, bueno, eso se hace para que se mejore la carpeta. Pero el problema ahí es que el asfalto más viejo es como la piel, queda muy rígida, es ya muy duro y poco flexible y el asfalto joven es muy dúctil, muy maleable. Y entre uno y otro se forma una junta, una junta que aquí la podemos ver. Miren, aquí se acaba de ver este huequito que es una junta y ahí pues si no se sella, se mete el agua y empieza a salir el bache, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. O tenemos también casos como este asfalto que ya es muy viejo, en donde ya prácticamente la evolución se fue y quedó la grava nada más. Ya se ve muy como volcánico. Entonces, todo esto, el slurry permite poner una capa encima homogénea de la misma edad y con eso sellar completamente la carpeta y evitar que en la siguiente temporada de lluvias salgan baches en estas calles. Bueno, pues esta es una de las cosas que deben de hacer los city managers. Justamente esa es parte de la tarea de lo que tienen que hacer los city managers en las ciudades del mundo, es programar bien las obras públicas y tomar decisiones racionales y con una lógica de ingeniería, no una lógica de partidos políticos o de grilla electoral, sino las mejores decisiones para invertir lo mejor posible los recursos escasos y disponibles que los propios ciudadanos tienen para invertir. Me voy a adelantar un poquito para que vean un poco cómo va agotando la máquina, el slurry, a ver si ganamos. Y que puedan ver cómo la avienta. Entonces aquí tenemos la calle, ahí van a ver ustedes cómo está la calle toda marchada. Y después de que pasa la máquina, cómo va a quedar este tramo de calle. Ahí viene el agujón vaciado, sí. Y después de que se vacía, se pasa la máquina y va a seguir activada. Parece como una solución chocolatosa la que aplican aquí a la calle. Bien, la Ciudad de México es tu casa, nos feliscopeamos más adelante. Gracias.